Desde el 2017, la Arquidiócesis de Manizales cuenta con la Escuela de Monaguillos. Esta escuela busca formar a los servidores del altar por medio de una temática desarrollada en un proceso de tres años. En esta escuela, están vinculados los padres de familia a través de diferentes actividades como el Encuentro Anual de Escuelas de Monaguillos. El Arzobispo de Manizales, Monseñor Gonzalo Restrepo, ha nombrado al padre Omar Antonio Nieto como delegado arzobispal para los monaguillos. Quien junto con el equipo asesor, los párrocos, sacerdotes y padres de familia, darán vida y dinámica a esta escuela que busca formar verdaderos cristianos. La invitación es a que todos los monaguillos de las parroquias del Arquidiócesis de Manizales integren la Escuela de Monaguillos e inicien el proceso formativo. La invitación es a que todos los monaguillos de los monaguillos de las parroquias del Arquidiócesis de Manizales.